Hola, saludos a todos. Hoy quiero hablarles acerca de la esperanza. En nuestro insensible foco en el pragmatismo, algunas veces la esperanza es desacreditada como un sueño vano. En estos momentos es muy importante que todos mantengamos nuestras esperanzas, porque la esperanza siempre nos alimenta, nos vigoriza, y es clave que todos elijamos vivir con esperanza. Los invito a que lean mi columna, Causa y Efecto, en el Nuevo Herald, y se enteren por qué es tan importante que nunca perdamos nuestro optimismo y nuestras esperanzas. Los espero.